El 90% de los estadounidenses cree que la nación afrenta una crisis de liderazgo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿y qué de nuestras iglesias? ¿Están nuestros líderes capacitándose para un mejor servicio dentro de nuestras congregaciones? ¿O están nuestros líderes capacitando a nuevos líderes para enfrentar los nuevos desafíos que vienen? Recuerde que un verdadero liderazgo comienza equipando a otros. En este seminario acerca del liderazgo estratégico se desarrollarán aspectos relevantes y necesarios a considerar al momento de liderar. Dichos aspectos serán los encargados de dar formas a nuestras vidas, a nuestros ministerios y sobre todo cómo impactar a otros. En este estudio bíblico trataremos tres puntos principales con cuáles debemos contar a la hora de liderar. Estos puntos son los siguientes. Cómo solucionar conflicto, cómo planificar estratégicamente y cómo ser un líder efectivo. Dichos principios permiten a todos los líderes estar preparados, dotados y equipados para preparar, dotar y equipar a las nuevas generaciones. Bill Bride de Campus Crusade for Christ dijo, Los grandes hombres dirigen a las personas, pero los hombres más grandes entrenan líderes.